En su última audiencia general de febrero, el Papa habló de la amenaza de las ideologías, un tema recurrente en su pontificado. Explicó que las ideologías intentan hacer de la Iglesia un partido político. No es la primera vez que el Papa se pronuncia contra las ideologías. Durante la misa del 60 aniversario del Concilio Vaticano II, el Papa Francisco pidió a todos los cristianos evitar la polarización que conllevan las ideologías. En un videomensaje con motivo de la edición número 51 de la Semana Nacional de la Vida Consagrada en España, en 2021, el Papa Francisco describió cómo las ideologías amenazan a los grupos individuales y a las instituciones que componen la Iglesia. Advirtió que cuando las personas buscan una guía en las ideologías, se pierden a sí mismas. Es triste ver cómo algunos institutos, para buscar cierta seguridad, para poder controlarse, han caído en ideologías de cualquier signo, de izquierda, derecha, de centro, cualquier signo. Entonces, cuando un instituto se reformula del carisma en la ideología, pierde su identidad. Pierde su fecundidad. Las constantes advertencias del Papa Francisco contra las ideologías tienen un hilo conductor. En lugar de perderse en ellas, la Iglesia debe centrarse en su misión en el mundo. ¡Santo la Iglesia!